Bueno gente, se acabó el recorrido, ya vinimos a cortar café, ya pudimos observar que no es fácil, no es fácil, miren, miren, se ve tan bonito el café, se ve tan bonito, pero créanme que no es fácil. Miren gente, vinimos con este Alfredo, le hicimos un gran montón a unos surcos y lo mucho que, lo mucho, lo mucho que logramos cortar fueron como media, como media, media arroba, ey que chivo, miren los chilitos, ey Lili estos son chiles, ey pero que son larguitos, miren gente, chiles chilpepe, pero mira que larguitos son, ve, yo había visto chiles chilpepe redonditos, ve, estos son largos, miren, ay que bonito, así que ahorita ya vamos de camino, de vuelta gente, con un dólar ganado, ay no, que barbaridad, y miren la gente que si sabe, miren los pocos, ve, miren como han cortado los pocos, ve, ya todos empezaron a jalarlo, para que se los vengan a pesar, miren gente, miren, ve, y nosotros, unos dos saquitos, un poquito cortábamos, ay pero ya vamos para la casa de vuelta gente, ya vamos de vuelta, porque eso no es fácil, nosotros queríamos, queríamos ver que tan difícil era, pero la verdad que si está bastante difícil, créanme que yo voy cansada, y no hice nada, voy bien cansada, y no hice nada gente, también aquel hombre que viene allá, viene bien cansado, ni lo veo allá, allá viene el alfredingo, un bote, zampan los mangos, zampan chiles, ah, así los he visto, que los hacen bien rico, miren, que bueno, y mira, ahorita vamos a ir gente, ya vamos de la finca, pero le digo yo a la suegra, le estoy proponiendo que vayamos por un mango, que vi yo, visualicé en el camino, con ayuda, y le digo, miren gente, ya vamos de camino, ya venimos a cortar café, ay, judy, ay, judy, bien la grabé, no, pero creo que te la agarre bien, y yo me cansaba, porque te manete un peso, así me fui allá, miren donde corte café grande, y usted me grabó también, ay, pero es que fue verga, es que estaba bien largo para abajo, ay, no es que no estamos acostumbrados a andar en este terreno, así pienso es, y este niño como que ha deportado, va, lleva un bolso, no, que puerca lleva ahí tanto, y llegamos hasta escobillo, no, aquí ahora, ¿qué hora es un horita? ¿como la dos y media? dos y media, vaya, la una y media dice ella, que entra el camionón aquí a pesarles el café, el café, ajá, y no vamos a esperar el peso en nosotros, no vamos a esperar el peso en nosotros, a ver todo el que dice, no, pero ya no lo vamos a pagar de aquí 15 días, venimos a preguntarle a que nos ganamos, vamos a gastar de pasaje como cuatro, y a mí me lo robaron como pucha, ay, no, pero miras que me duele a mí, es que yo no me cae, hay gente que me dobló las rodillas, me fue un hoyo, pero ya vieron gente que no soy solo yo, a la que se cae, viene derecha a este bolado, si, ni sabes que otras cosas vimos ahí, en ese lugar donde estaba en los mangos, en la miel no vio los panalillos, mmm, si, la miel si la vi, bien rica para echarle para francés, que rico, si eso sea rica, ¿a cuánto? ¿cuánto al plan de eso? mire, le voy a llegar yo hablando en inglés, ahí de mentir, a ver cómo a veces me lo meten más caro, a ver, usted puede hablar inglés, a ver, yo le voy a dar hello, hello, my name is one cox, de, de, y usted va a decir, es que él es de Estados Unidos, no puede español, azúcar, es que yo a la vez voy a llamar y ya siento que es como que tiene azúcar, no, nosotros caigamos, le vamos a ir a preguntar primero, vamos a mandar la ayuda primero, ajá, y de ahí caigamos nosotros, a ver, no se pararon las ideas, no, ve, ya tienen este chiquitín, ay, no vemos gente, ya llevamos un rato caminando, miren aquí son, así ve bajada, ay, cuando veníamos eran puras trepadas, ve, duelen los pies, de tanto ir así, fíjense, voy a mano, pero, sí que nos hemos, sí que nos hemos dado una buena sudada, ay, una buena judada, no hombre, yo no sirvié a irme para la yusa, muchas, las primeras de cambio, así tendríamos aquí para la yusa, sí, con un bolsón pesado, y allá más peor, porque allá corriendo, papito, aquí quiera va caminando, cuando venga la migra, ajá, ajá, la doba, el bolsón tiene que bajar más adelante, para que le ayude, a ver qué día, leña lleva aquí, leña le echó al bolsón picado, no hombre, ay, usted nos aseguró, yo creo que esta mujer café echado, ahí no vaya a ser que usted lo vaya a trabajar, tenga esta onda, ya lo voy a hacer ya, no se quiere comer, café, lleva el café que cortó, miren gente, pero es bien bonito, la verdad me gustó, me gustó el despabilito aquí, pero solo que sí, la verdad, este, cansa mucho, ya para hacerlo todos los días, no me parece, no me parece, nos vamos a desviar, miren, vamos a dejar este callejón, y vamos a dejar este caminito, porque aquí vamos directamente, para la casa de esta muchacha, hey, aquí si está liso, bichos, aquí tengan gran cuidado, hey, ya se ha traído la abuela, para contarle cuánto hizo de café este bicho, dijo que no le tenía fe, dijo, no le tengo fe, dijo, que corte caña, para que no ande a chocar las manos, dijo, ay, no, pura bajada, las manos, ay, las manos, las manos de leche de verde, las manos de leche de verde, ay, de puya, es el seco, llevémoslo este café seco, se ha quebrado el palito, ese seco el café, miren, yo no sé, pero a mí me gusta ver, a mí me tiemblan las canillas, quizás, porque no se acostumbra a andar en estos bordones, ay, yo lo voy a poner acá, ahí se ha morido con la misma, ay, ay, ¿a qué me gusta aquí? porque este es helado, bien, imagínense, cuando este helado, tiemblan las muelas, ay, yo voy cansada, gente, yo voy cansadita, nos acabamos en el agua, eso estaba bien helado, pero llevo un gran bajón, de ganar no he ganado nada, pero llevo un hambre, gran, gran hambre, y llevo ocho menos, chorro minos, chorro minos, chorro minos, vamos cansados, chorro minos, más que estos zapatos que me puse, son súper lisos, gente, me pego un lujo de quebrada enancia, allá en el cafetal, menos mal no estaba Teófilo, ahí debajo, no lo hubiera estripado, le caían cafetazos y todo y nada, que le valía pinga, mano, ay, no, gente, está largo este chunch, yo hubiera sido Teófilo, ahí me hubiera quedado, y de quién es el perro, ¿de quién es Lili? ay, pobrecita, pero el perrito lo sigue a él, no, como si dice que le va a cuidar, ella aquí está más feo, si me fuera yo para abajo, creen que viene fuera, todito me lo arropara, se hace a un lado, se hace a un lado, ay, fue la madre, está perro este volado, gente, esta salida del cafetal, es más larga que la metida, gente, que la metida, me costó menos la metida, que la salida, ay, 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 pero ya casi salimos, me van temblando las rodillas, que culerita estoy yo, de veras, es que tengo molestia una rodilla, gente, por eso esta rodilla, sí que me ha quedado inservible, no me funciona ni en la bajada, ni en la subida, me duele siempre, ay, vea que hay más cafecito, mire gente, esta gente si le abunda, y nosotros, que dianche, ay, ya casi salimos, por la gracia de Dios, ya casi salimos, gente, vaya gente, le voy a dejar hasta acá este video, llegamos a la casa de mi amiga, la que nos vino a meter a este gran volador, así que, esperamos que les guste el video, que les haya gustado nuestro tour, venimos a casa, nos podemos ver en un próximo video, ay, hasta pronto, vamos a ver en un próximo video,